Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hacer un tutorial completo de cómo puedes ganar dinero con productos digitales. Atento que va a ser un vídeo un poco más largo de lo habitual, pero vas a saber cómo puedes ganar dinero con productos digitales, ya sea tus propios productos o con productos de terceros. Si quieres ir rápido, ve con productos de terceros. Si quieres personalizar y empezar a crear tu propia marca, ve con tus productos propios, pero es un poco más lento porque vas a tener que crearlos. No te preocupes que te voy a llevar de la mano paso a paso para que sea muy sencillo y puedas empezar cuanto antes a generar dinero con productos digitales. Vamos a empezar poco a poco. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Lo primero que vamos a hacer es tener claro qué tipo de productos digitales vamos a comercializar. Para esto nos vamos a ayudar un poco de la inteligencia artificial. En mi canal ya tienes un vídeo que te voy a poner por aquí arriba de cuáles son los productos digitales que se venden mayormente en determinado tipo de mercados. Pero bueno, vamos a empezar desde cero con nuestro producto digital. Voy a ir a ChatGPT ahora mismo. Esto es ChatGPT. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces para que tú puedas seguir este vídeo paso a paso. Le vamos a dar a iniciar sesión. Si no tienes una cuenta, inscríbete. Es muy fácil. Con tu correo de Google se puede hacer. Le das a suscribirte y con eso es suficiente. Yo ya tengo. Le voy a dar a iniciar sesión. Y una vez que estamos aquí, ves, este es el ChatGPT que está súper bien. Cada vez está mejor. Y lo que voy a hacer es preguntarle lo siguiente. Hola ChatGPT, quiero empezar a vender productos digitales. Me puedes recomendar los nichos más rentables para empezar. Y me va a decir ahí los nichos. Cursos online, ebooks y guías, software de servicios, plugins. Desde luego aquí nosotros vamos a elegir lo que mejor nos viene. Bueno, pues ya ves que te pone muchísimos. Y por ejemplo, ves que viene contenido creativo y diseño en la tercera parte. Plantillas y temas, recursos gráficos, música e iconos, ves, pack de iconos, vectores, fuentes o para sitios web, presentaciones, redes, bla, bla, bla. Hay un montón. Pero muchísimos. Tú eliges uno, el que tú quieras. Ahora mismo, para ir rápido, yo voy a elegir uno. Y como estoy en el nicho del marketing digital, pues voy a poner aquí plantillas de marketing. Y le voy a decir, dame algunos ejemplos del punto 6, plantillas de marketing. Y me va a dar algunos ejemplos, calendarios de contenidos, estrategias, plantillas de email marketing, para redes sociales de publicidad, informes. Y de estos yo voy a elegir alguno. Por ejemplo, voy a trabajar con plantillas de email marketing. Le voy a decir, dentro del punto 3, plantillas de email marketing, crea 5 plantillas para empezar a trabajar. Me va a dar plantilla de email y bienvenida. Mira qué bien me lo da. Súper bonito. ¿Ves? Ya está. Plantilla de email promocional, plantilla reengagement, cuerpo de email, bla, bla. Ya me dio los productos. Yo simplemente tengo que hacerlos bonitos. ¿Cómo los puedo hacer? Bueno, puedo presentarlos con Canva, puedo presentarlos en un Google Drive, puedo presentarlos como sea. Porque esto se ve bonito. ¿Ves? Estas plantillas te proporcionarán una base sólida para comenzar a trabajar en campañas de email marketing. Puedes personalizarlas, adaptarlas, bla, 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 tono de empresa. Con esto es suficiente. Ya con esto yo puedo empezar a trabajar. Así que voy a poner lo siguiente. Me voy a ir a Canva, que es gratuito también. Y voy a crear un diseño. Y el diseño va a ser un documento, sin más. Y voy a ponerle aquí 5 plantillas de email marketing que son genéricas y pueden adaptarse a diferentes tipos de negocios. ¿Vale? Pues entonces yo le voy a poner 5 plantillas de email marketing adaptables a tu negocio. ¡Listo! ¿Ves que me pone un más? Eso es para opciones rápidas. Títulos, subtítulos, bla, bla, bla. Este vamos a ponerle un título. H1. ¿Ves? Y vamos a poner un 5 con número que parece que es más bonito. Lo voy a centrar. Ahí centradito. Y le voy a poner una pequeña intro. Me voy nuevamente aquí. Le voy a decir a Charcepté. Por favor, crea una pequeña introducción para mis clientes para cuando entregue el producto a mis clientes. Y ya me va a dar una pequeña introducción. Me ha puesto un correo. Genial. No importa. ¿Ves? Gracias por tu compra de bla, 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 bla. Tal cual. Lo copio. Me voy a Canva. Lo pego. Gracias por tu compra de las 5 plantillas, por ejemplo, de email marketing adaptables a tu negocio. Esto que estoy haciendo es creando yo el producto desde el principio. Viene el nombre del producto digital, que ya lo hemos puesto aquí arriba. Las 5 plantillas de email marketing adaptables a tu negocio. Lo vamos a poner en bold. La descarga, pues es esta misma. Esperamos que encuentres este recurso útil. Bla, 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 bla. Gracias por confiar en nosotros. Y aquí ya vamos a poner emails. Email 1. Bienvenida. Y ya me voy a ir a copiar todo lo que me puso ChatGPT en el email 1. ¿Ves? Email de bienvenida. Plantilla de email de bienvenida. Entonces, lo voy a poner todo tal cual. Plantilla de email de bienvenida. Y lo voy a copiar todo así. Voy a copiar esto y esto. Control C. Lo pongo aquí. Me voy a ir súper rápido porque quiero que lo veamos de otra parte. Copiar código. Clic. Lo voy aquí. Lo pego. Y además, tiene la ventaja de que ya me da esto puesto. Yo no lo tengo que rellenar. Eso lo tiene que rellenar el cliente. Entonces, bueno, pues doblemente rápido. Yo voy a compartir esto. Donde dice descarga, le doy clic a descargar. Ya sea un PDF estándar o como un documento de Word. Vamos a suponer que es un doc para que lo puedan descargar. Ahora está incompleto. Tú lo completas. Esto es simplemente para el ejemplo. A 4 descargamos. Y aquí tienen que venir las 5 plantillas. Ya tengo el producto. ¿Qué sigue? Ahora tengo que poner una landing para mi producto. Y para eso voy a utilizar System. ¿Ves? Esto es System. Con la cuenta gratuita tú tienes determinadas limitaciones. Pero aún así te puede servir para que empieces a trabajar con tus productos digitales. Voy a ir a túneles. Y voy a crear un nuevo túnel para vender. ¿Ves? Vender. Aquí le voy a vender. El nombre va a ser plantillas de email. Puedes poner la moneda en la cual tú vas a querer cobrar. Pero yo lo pongo siempre en dólares. Y le doy a guardar. Y ya lo tenemos. ¿Ves? Plantilla para email. Le doy clic. Página de pago. Y yo puedo elegir la página de pago. Y la página de gracias. Es todo lo que necesito. Y la página de pago es tan flexible como una página de ventas. Voy a elegir una cualquiera. Y luego la voy a reformar. Voy a elegir esta. Por ejemplo, vista previa. La quiero así. Sencillita. Le voy a dar a seleccionar. Y aquí le voy a poner plantillas de email. Y vamos a editar la página. Para que veas que es súper rápido y sencillo. No hay que asustarse. Y le vamos a poner aquí lo que son. Como ya lo tengo aquí. 5 plantillas de mi marketing adaptables a tu negocio. Lo copio. Control C. Me voy a aquí. Y lo voy a poner aquí. ¿Ves? Ya lo tengo. 5 plantillas. Y aquí vamos a ponerle. No sufras por no saber cop. Por ejemplo. Y ya está. Puedes crearla dentro de Canva. Pero aquí tienes que poner una imagen. Sin más. Y luego vamos a poner un poco de texto adicional. Así que voy a poner un renglóncito. Una fila. ¿Veis? Ahí la voy a poner. Y en esta fila voy a poner nuevamente en Chasqpt. Escribo un texto muy persuasivo para mi landing page. Que lleve a la gente a comprar mis plantillas de email marketing. Y le voy a poner. Escribe también un poderoso CTA llamado a la acción. A ver qué nos pone. Y mira que me pone súper bonita. Transforma tu estrategia de email marketing con nuestras plantillas profesionales. Todo este texto yo lo puedo poner en mi landing. Empieza ahora y transforma tus emails en conversiones. Listo. Control C. ¿Ves? Me voy aquí. Y aquí donde dice has tu pedido ahora. En esta parte. Le voy a poner mi CTA. Empieza ahora y transforma tus emails en conversiones. Aquí yo lo voy a dejar como está. Aunque tú vas a poner después testimoniales. Y vamos a poner esta parte. Ya que nos han dado los textos. Pues los ponemos. No tenemos que sufrir. ¿Ves? Transforma tu email bla 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 con nuestras plantillas profesionales. Esto no lo voy a poner. Voy a poner esto. Me voy aquí al editor. Y en este renglóncito que he puesto. Voy a poner primero este texto. Cojo la parte que no son viñetas. Porque es un producto de consumo muy rápido. Y voy a poner otra filita. ¿Ves? Aquí abajo otra filita. En esa filita voy a poner una lista con viñetas. Ahí está. Me voy a echar GPT. Y copio las viñetitas. Control C. Aquí. Y lo pego. No me hace falta más. Voy a guardar cambios. Voy a ver cómo se ve. Listo. Transforma tu estrategia. Hago plantillas. Aquí le ponemos las imágenes. Que las tienes que crear con Canva. ¿Por qué elegir? Diseño profesional. Bla 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 bla. Tus datos. Empieza ahora y transforma tus emails en conversiones. Listo. No me hace falta nada más. He terminado. Has visto que la landing es súper rápida. Y súper sencilla. Y me la hizo ChatGPT. No la hice yo. Eso es un plus. Luego si quieres. La vas poniendo más bonita. ¿Ves? Esto por ejemplo. Lo pones en Vault. Que se ve súper bien. Pero yo lo que quiero que veas. Es que no tienes por qué estar. 6 días. 10 días. 12 días. Intentando crear tu primer producto digital. Lo guardo. Ya lo tengo. Fuera. Y ahora. Cuando la gente compre. Pues yo tengo que entregarles el producto. Entonces me voy a la página de agradecimiento. Y voy a darles esta. Sin más. Seleccionamos. Y lo edito. No quiero perder tiempo. Quiero vender ya. Esta parte del menú. La voy a quitar. Porque no tengo un menú. Gracias. Eres lo máximo. Revisa tu buzón. Para encontrar todo lo que te prometimos. Revisa tu carpeta de spam. Bla, bla, bla. Contacta con nosotros. Si tenemos contactos. Y si no. Los quitamos. No hay ningún problema. Se acabó. Guardo. Y yo les he dicho aquí. Que enviamos al buzón lo prometido. Así que me voy de aquí. Y en esta paginita. Esta. Le voy a poner una regla de automatización. Atento. Solo tienes una regla de automatización en la cuenta gratuita. Solo una. Así que. Aprovechala bien. Yo le voy a poner una regla. Que es cuando haya una venta nueva. ¿Ves? Venta nueva. Interrumpimos este vídeo para decirte que tenemos el mejor curso para crear y vender productos digitales. Únete a Fasios Marketing Pro y descubre al detalle cómo generar ingresos con productos digitales. 100% en español. Enlace aquí. Continuamos con el vídeo. Voy a agregar una acción. ¿Cuál? Pues voy a enviarle un correo a mi cliente. ¿Qué correo? No tengo ninguno. ¿Ves este más? Le doy clic a crear correo. Y le voy a poner acceso a 5 plantillas en My Marketing. Y voy a poner aquí. Personalízalas a tu gusto. Y le pongo un pequeño texto de agradecimiento. Gracias por comprar en. Y aquí le ponemos nuestra empresa. O nada. Le ponemos gracias por comprar. Gracias por tu compra. Listo. Nos sale a informarte de que tu producto digital ya está listo para ser descargado. Y aquí. Aquí. Vamos a poner el enlace en la descarga. ¿Ves? En el producto. Y el enlace a la descarga. Voy a poner aquí 5 plantillas de My Marketing. Control C. Lo pongo aquí. Control V. Lo pongo en negritas. Y el enlace de descarga. No. Lo pongo aquí. Cuando le den clic aquí. Lo tienen que descargar. Acuérdate que lo habíamos descargado ya aquí en Canva. Lo hemos descargado como un doc. Ese doc ahora mismo está en mi ordenador. En mi PC. Y lo tengo que poner en Google Drive. Para que lo puedan descargar. ¿Por qué en Google Drive? Porque con tu correo de Google ya tienes acceso a un estoraje gratuito. Así que me voy a ir a Google Drive. Al mío. Voy a hacer una nueva carpeta. ¿Ves? Nueva carpeta. Que se llame entrega. Voy a crear. Y ahí en entrega voy a subir el doc que me guardé antes. Lo arrastro. ¿Ves? Subiendo un elemento. 5 plantillas de My Marketing. Le voy a hacer un negocio docs. Le voy a dar clic aquí. Y le voy a decir compartir. Copiar enlace. Me vuelvo a System. Y aquí. ¿Ves? Lo copio. Le doy a este botoncito. Lo pego. Ya está. Ya lo tengo. Cuando la gente le dé clic aquí. Va a llegar a este archivo. Y ya lo van a poder descargar. Y hacer lo que quieran con él. Voy nuevamente a System. Esperamos que encuentres el recurso útil. Si tienes dudas. Bla, 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 bla. Aquí. Cada que haya corchetes. Tú los tienes que rellenar. En este caso. Porque es un correo para entrega. Si tienes alguna duda. Necesitas ayuda. No debes contactarnos en. Por ejemplo. Yo le voy a poner. BettyRomerito. Arroba. Gmail.com Voy a poner un enter. Porque no me gustan tan largos. Estamos para ayudarte. Además. Nos encantaría conocer tu opinión. No debes comentarnos. Bla, 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 bla. Disfruta. Saludos cordiales. Y le voy a poner. BettyRomerito. Y creadora digital. Esto lo voy a quitar. Porque ya mi nombre es mi empresa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienes redes sociales. Las pones. Y si no. Pues no las pones. Y ya está. Donde dice nombre del remitente. Tienes que poner tu nombre. Betty. El correo. BettyRomerito. Arroba. Gmail.com Atento que con los nuevos cambios. Te lo pone aquí. Es mucho mejor poner un dominio personalizado. Que un gratuito. Como esto es un ejemplo. Voy a poner el gratuito. Pero tú tienes que poner un correo. Con tu propio dominio. Listo. Otra cosa que puedes hacer. Es en lugar de poner esto. Ponérselo como un archivo adjunto. ¿Ves? Agregar un adjunto. Puedes poner el enlace. Y le vamos a poner la postdata. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a poner la postdata. Encontrarás el archivo adjunto en este correo. Listo. Y le voy a agregar el archivo adjunto. Y lo voy a poner. ¿Ves? Lo está subiendo. Y ya lo tenemos adjunto. ¿Ves? Adjuntos. Cinco plantillas. Bla, bla, bla. Ahí lo tenemos adjunto. Listo. Lo voy a guardar. ¿Ves? Guardar. No se te olvide guardar. Si se te olvida guardar. Todo tu trabajo está perdido. Porque no tendrás nada más. Ya está. Guardado. Cierro. Y ya que lo tenemos guardado. ¿Ves? Ya está aquí. Hay que guardar la regla. Si no la guardas, lo pierdes todo también. Guardamos. Listo. Ya está todo automatizado. Cuando alguien venga aquí y compre, yo en automático le voy a entregar el producto. ¿Qué me falta? Cobrar. ¿Cómo voy a cobrar? Pues bueno, yo simplemente aquí en la configuración tengo que decirle lo que es. Es un producto digital. Y el precio dice que para crear páginas de pago tengo que conectar una pasarela de pago que sea compatible con System. Haz clic aquí para conectar la pasarela de pago. Le voy a dar clic aquí y voy a conectar, por ejemplo, Stripe. Voy a dar a conectar y voy a tapar estos datos porque son personales. Y puedes conectarla. Yo insisto, estos datos los tapo porque mi cuenta es real y la estoy conectando ahora mismo. Como ves, es muy fácil. Simplemente me están pidiendo que entre a mi cuenta de Stripe. Y solito System va a hacer todo. Yo no tengo que hacer nada. Selecciono la cuenta que hay, le doy a conectar. Lo está haciendo en directo, que no hay ningún problema. Listo, ya está conectada. Ya la tengo, así que me voy nuevamente a plantillas de email. Selecciono producto digital. Y como ya está conectada, así lo has visto en un momentito, voy a poner el precio. No tengo ningún tipo de precio. Así que le voy a crear uno y le voy a poner ahí, plantillas email. Plantillas email. Plantillas email. Esto que acabo de poner aquí, esto es lo que le va a aparecer a mi cliente cuando descargue la factura. ¿Qué precio? Como no tengo ninguno. Ya tienes precio, seleccionalo. No tengo ninguno. Le voy a dar clic y le voy a poner que sea un pago único. Y cuánto, por ejemplo, 3 dólares. Le voy a dar a 3 dólares las plantillitas. Y le doy a guardar. Genial, ya lo tengo. Y cuando vaya a visualizar la página. Y ahora sí, ya nos aparece aquí nuestro botón de pago con nuestro Stripe. Si tú tienes más opciones como PayPal, Mercado Pago o lo que sea, te aparecerán aquí. Y ya, es todo. Cuando paguen, ellos recibirán en automático los correos y nosotros en automático nuestro dinerito. Y esta es la página que yo tengo que compartir. Le voy a dar clic a este enlace. ¿Ves? Copiado al portapapeles. Lo voy a abrir en una ventana nueva. Ahí está. Listo. Ya lo tenemos. Y así de fácil, he terminado de hacer un producto digital desde cero. Y lo he puesto a la venta desde cero en System con una cuenta gratuita. No he gastado nada. En este momento no he gastado ni un solo euro o dólar. Y eso es cuando yo lo creo. Ahora, si tú compras el producto, tú ya no tienes que crearlo. Toda la parte de creación te la ahorras, que es un montón de tiempo. Por ejemplo, vamos, aquí yo vendo un montón de productos y algunos que son PLR o MRR. Y estos tú simplemente los compras y los puedes revender cuando son PLR. Por ejemplo, Pack PLR de Emprendedores, PLR Pack de Cursos de System o Priceless Portal MRR. Ese tipo de cursos tú los puedes aprovechar. ¿Ves? Tienda MRHT. Por ejemplo, vamos a ver esta. Aunque HT es High Ticket. Estos, cuando tú los compras y compras estas plantillas, lo puedes revender y ya tienes productos para empezar. No te hace falta crear desde cero un producto. Ya los tienes, los descargas. Cuando hagas la venta nueva, pones el enlace que te dan a ti para que entregues el producto. Y te ahorras toda la creación. Más rápido, más fácil, aunque sí tienes que tener una pequeña inversión al comprar los productos que vas a revender. Ya sabes, son PLR o MRR. Y Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este entrenamiento completísimo de cómo puedes ganar dinero vendiendo productos digitales. Ya sea que los crees tú desde cero o que los compres con derechos de reventa. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar todos los enlaces que hemos usado para este vídeo. Y espero que puedas ponerlo en práctica muy pronto y empezar a vender tus productos digitales rápidamente. Recuerda que con ChatGPT puedes saber con certeza qué productos puedes vender en qué nicho. Y ahorrarte mucho tiempo de investigación de manera personal. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!